Perfectamente imperfecto me siento contigo Como compás descompuesto que indica el camino Llenas mi copa de versos, me das alegría En ti encontré las respuestas a mis disyuntivas Bebo contigo la copa y disfruto la vida Bebo sin miedo al mañana y voy de crecida Aunque se apaguen las luces y no haya salida Tú eres mi luz, tú eres mi luz Completamente incompleto me aceptas y sigo Como una llama que muere y encuentra respiro Llenas mi copa de versos, me das alegría En ti encontré las respuestas a mis disyuntivas Bebo contigo la copa y disfruto la vida Bebo sin miedo al mañana y voy de crecida Aunque se apaguen las luces y no haya salida Tú eres mi luz, tú eres mi luz Bebo contigo la copa y disfruto la vida Bebo sin miedo al mañana y voy de crecida Aunque se apaguen las luces y no haya salida Aunque se apaguen las luces y no haya salida Tú eres mi luz, tú eres mi luz Tú eres mi luz, tú eres mi luz, tú eres mi luz Tú eres mi luz Tú eres mi luz, tú eres mi luz Tú eres mi luz, tú eres mi luz 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 Gracias por ver el video.